Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Es viernes, estás en Club de Mamás en Radio Mujer y nuestro tema del día de hoy va a estar muy interesante porque sabemos poco del corazón de nuestros hijos, de las niñas y los niños y cómo funciona este órgano maravilloso. Vamos a tratar porque hoy es viernes de pediatría el tema porque muchos niños y bebés nacen con problemas de su corazoncito, dan síntomas, dan señales y es muy importante que como papás, los que estamos ahí cerquita, los abuelos, las mamás que nos escuchan como tú, puedan tener muy claro estos signos para que si es necesario hacer un... Una visita al médico que ya sabemos que como es debido, es necesario acudir al pediatra para que le revise a ese bebé de todo, lo pese, lo mida y también por supuesto puede escuchar su corazoncito y ver cómo va todo. En el desarrollo normal que se espera de ese bebé, pues sabemos que tenemos que hacer una gran mancuerna con los médicos y los pediatras. Todos los viernes viene aquí uno de ellos. Hoy nos honra la presencia del doctor Alejandro Lozano, que es cardiólogo pediatra y que está aquí con nosotros y que también representa a la asociación Tayyari, que invitamos regularmente y que sabemos que tiene un trabajo muy importante. Ahorita vamos a platicar de varias cosas y sobre todo de todas las niñas y niños que han sido afortunados en poder ya haber pasado por una o varias operaciones de su corazón y que pues hoy se encuentran muy bien. Bienvenido doctor Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Claudia. Muy buenos días a todos. Ay, cuando recuerdo haberlo conocido y que me platicaba de estas operaciones, de esas cirugías en corazón a los niños, yo creo que lo que más me sorprendió fue saber que eran tan pequeños y que ya estaban en quirófano y ustedes operándoles, aunque obviamente la segunda sorpresa fue saber cómo cambia su vida de estos pequeños gracias a que esas intervenciones son a tiempo y adecuadas. Pero, ¿qué sucede que los niños tan pequeñitos ya necesitan cirugías de corazón, doctor? Bueno, lo primero que habría que platicar un poquito es que las enfermedades del corazón que se adquieren antes de nacer, que nosotros le decimos cardiopatías congénitas, cardiopatía enfermedad del corazón congénito antes de nacer, son mucho más comunes de lo que creemos. Se estima en términos muy generales que nace un niño por cada 100 recién nacidos con cardiopatía congénita. Y hay estadísticas que hablan de hasta el 2% de los recién nacidos con cardiopatía congénita, hay quienes hablan del 0.07, 0.08, ¿no? Pero finalmente vamos a centrarlo en 1%. Uno de cada 100 nacen con alguna enfermedad en el corazón. Y lo que empieza a suceder ahorita son algunas variantes en nuestro modo de vida y nuestra tecnología que nos ha permitido detectar estos niños con mucho más eficiencia. Y por eso es que la estadística todavía hay una variación muy importante entre países, ¿no? Porque hay países que tienen sistemas de detección muy eficientes en el que se está haciendo diagnóstico todavía inútero. Y algunos de ellos hablan de 8 niños con cardiopatía por cada 100. Y otros países en el que la detección es muy pobre y obviamente la detección tan pobre hace que la estadística se vaya hacia abajo. Dejémosla en uno por cada 100 y obviamente esto está condicionado mucho a que hagamos el diagnóstico oportunamente para que podamos tener un tratamiento oportuno y una solución del problema a tiempo. Porque muchos de estos bebitos, casi el 25 o 30% de ellos, van a requerir una operación antes de los primeros 8 a 20 días de vida. Y si no son detectados oportunamente, se pierden. En este se pierden me refiero a que mueren. Mueren a veces sin diagnóstico. Entonces es importante el que busquemos la forma de hacer un diagnóstico muy temprano para poder ofrecerles también un tratamiento temprano y adecuado. Y a esto viene un poquito los esfuerzos que se están haciendo. Lo primero que hay que pensar cuando uno está esperando un bebé es que la madre tiene que ser bien cuidada. A veces se habla mucho del maltrato infantil. Pues yo diría que el maltrato infantil empieza desde el maltrato a la mamá que no está bien atendida durante su embarazo. Una mujer debe planear su embarazo, en lo ideal es que planee su embarazo, que esté sana, que reciba ácido fólico desde antes de embarazarse, para que ya ese bebito sea recibido en una mujer que esté perfectamente preparada para quedar embarazada. Y luego el no consumir ni productos tóxicos, ni alcohol, ni sustancias que le puedan hacer daño al bebé. Y el controlar aquellas enfermedades que pueda tener mamá desde antes, si está diabética, si tiene obesidad, si tiene hipertensión, lupus eritematoso, conocerlo y atenderlo oportunamente para que el bebito no se vaya a lastimar a lo largo del embarazo por esta enfermedad que mamá pueda tener. Prevenir infecciones, el sistema de vacunación actual de nuestro país es muy bueno. Nuestras mujeres deben ser vacunadas como desde niñas y luego en la adolescencia y en la vida adulta seguir su esquema de vacunación para evitar que las enfermedades infecciosas también puedan causar estragos en su bebé. Y una vez que el bebé nace, bueno, pues tenemos estudios como puede ser el tamizo, la detección de cardiopatías congénitas que se hacen el primer y segundo día de vida del recién nacido. Y que consiste en la medición de la concentración de oxígeno en la sangre a través de un aparatito que se llama oxímetro de pulso en la mano y en el pie derecho, mano derecha y pie derecho del bebé. Esta simple medición que no duele, que no tiene ningún costo exagerado, que de hecho no tiene un costo porque actualmente en los hospitales se toma la saturación como si fuera un signo vital, como tomar la temperatura. Que no le genera ningún problema al bebé, nos puede ayudar a detectar un alto porcentaje de los que van a requerir atención en los primeros 10 a 20 días de vida. Estás escuchando al doctor Alejandro Lozano, seguimos platicando con él y estoy segura que bueno, va a ir incrementando la información, el interés, por supuesto, y lo importante de estos datos que nos comparte el día de hoy. Estamos hablando del corazón de los niños, es viernes, es viernes de pediatra de salud infantil, así que bienvenidas también tus preguntas y tu participación. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos por Radio Mujer en el 1040 de AM y en el www.radiomujer.com.mx en la página web. Buen día, les invitamos a participar en este programa, sobre todo porque queremos niñas y niños sanos y porque además estamos festejando a los papás toda la semana y con varios programas que hicimos. Nos da mucho gusto el día de hoy también. Bueno, decirles que tenemos de regalo, gracias a que el grupo Planeta nos envió una canasta de libros para los papás de Radio Mujer. Hoy estamos obsequiando un título de su colección de la serie Detective Charlie Parker y está aquí esperando a que, bueno, puede ser alguna hija, hijo que quiera regalarle a su papá. O puede ser algún papá que nos esté escuchando y que diga, me parece muy bien, tomo mi regalo de Radio Mujer. Comuníquense en este momento a cabina, tenemos dos líneas telefónicas. Jessica contesta con siempre su amabilidad que le distingue en el 3122-1190. Son dos líneas telefónicas, 3122-1190, si deseas o bien puedes marcar también 3647-1883. Puedes enviarnos desde tu celular por la aplicación de WhatsApp un mensaje. Ya casi no suenan los teléfonos en las cabinas de radio, ya puro WhatsApp. Así como los doctores ya también reciben los WhatsApps y las fotos. Ay, mi bebé está malito, ¿qué le doy? No, pues tiene que venir a consulta, señora. Ahora, aquí no tienes que venir, tienes nada más, si quieres, enviarnos un mensaje de WhatsApp. El número es el 3810-190712. Es el de cabina de Radio Mujer, es un celular, 3310-19, perdón, te dije, 3310-190712. Para que sí participes hoy con el doctor Alejandro Lozano, que nos está dando cuenta de cuáles son estas cardiopatías congénitas, enfermedades del corazón con las que nacen los bebés y cómo se manifiestan. Ustedes hicieron un documento muy interesante digital, lo dimos a conocer. Ahorita lo vamos a postear nuevamente en nuestro Facebook de Club de Mamás para que pueda correr y muchísima gente lo vea. Ahí es didáctico, es muy fácil entender cómo sí hay signos claros que pueden dar cuenta a los papás de que algo no va bien con el corazón de los niños. ¿Nos podría llevar por ese caminito, doctor? Sí, cómo no. Parte de lo que hablábamos hace un momentito de esta detección temprana de las cardiopatías es sospechar la enfermedad, porque desgraciadamente o agraciadamente muchas cardiopatías pasan desapercibidas hasta que realmente están complicadas. ¿Qué síntomas puede dar un bebito que tiene cardiopatía? Y es parte de lo que en este pequeño videíto que espero muchos repliquen y que la gente se entere para que si sus hijos tienen algo de esto lo lleven al médico a que lo revise. Bueno, pues los niños pueden expresar, primero el que el pediatra les escuche un soplo, que es probablemente la causa más frecuente. Los soplos no necesariamente son enfermedad, pero es muy importante que sean evaluados correctamente para descartar que realmente no estén manifestando una enfermedad. Un soplo es un ruido que se escucha con el estetoscopio en el corazón de los niños. Si su pediatra le detecta un soplo a un niño, debe ser evaluado cardiológicamente con una radiografía de tórax, un electrocardiograma y probablemente un ecocardiograma y la revisión de un cardiólogo pediatra. Lo segundo es que el niño sude mucho. A veces no le damos importancia, pero un bebito que amanece sudado, que está sudando durante el sueño, que tiene su pelo o su cabello húmedo mientras duerme, es muy probable que sea un bebito que tenga cardiopatía congénita y que su corazón al estar trabajando de más está generando, disipa calor y obviamente sudan. Lo tercero es que el bebito tenga coloración morada en sus labios o en las uñas, en las manitas y que esta coloración morada se incremente, se ponga más moradito con el esfuerzo. Esta coloración cianótica, le decimos nosotros a ese color morado, cianótico, es un signo también frecuente de infección, digo de enfermedad, de afección en el corazón o pudiera ser en un momento dado problema pulmonar, pero lo más común es que sea corazón. Lo tercero es que el niño pueda tener palpitaciones o sensación de que su corazón se le quiere salir. Los niños dicen, mira mamá, mi corazón late muy rápido, se quiere salir. Es como la expresión que ellos hacen. Lo siguiente sería que el niño tuviera desmayos o síncopes, me están faltando dos, que se fatigue con los esfuerzos, sería el sexto, que el niño que no soporta la misma carga de esfuerzo que sus compañeros de la edad o que se cansa al comer o que se fatiga cuando come, es otra manifestación muy frecuente de enfermedad de corazón o simplemente el niño que no gana peso adecuadamente, que a pesar de que come bien, de que aparentemente está sano, el niño no está ganando peso. Claro que la detención de crecimiento y desarrollo puede tener muchas otras causas, pero una de las principales causas de detención de crecimiento en un bebé es que tengan el corazón enfermo. Por lo tanto, si cualquiera de estos siete manifestaciones son evidentes en su bebé, no tenga miedo, revíselo, porque la solución de este tipo de problemas, aunque frecuentemente involucra una operación, una corrección quirúrgica, es muy favorable, el niño queda muy bien y prácticamente puede hacer una vida normal sin mayor problema una vez que está resuelto su problema. El 80% de los niños que se meten a cirugía de corazón tienen una solución prácticamente completa. El otro 20% pueden requerir una o varias cirugías, pero finalmente la solución es bastante favorable, sobre todo si uno toma en cuenta las condiciones en las que vivirían si no se les operara. Esto está interesantísimo, doctor. Estoy compartiendo ahorita el video, el de Salva su corazón, en el que, bueno, viene así explicado, paso a paso, todo esto que nos acaba de decir el doctor. Siete muy claros signos que definitivamente le van a cambiar por completo la vida al bebé y a los papás, porque yo considero que aunque no tengas la información, si eres sensible y estás observando alguno de estos signos, te llama la atención como papá y dices, ay, oye, ¿por qué tiene este color? Bueno, un niño simplemente que se desmaya, ¿no? Como usted decía, con estas cardiopatías congénitas, estas síncopes, ¿no? Este, pues, que le llaman a la mamá y que dicen, a ver, pues, es que está pasando esto, el niño que no quiere en el recreo jugar y que está ahí, ¿no? Sentadito. Sentadito. O que simplemente cuando juega ve uno que se fatiga muy pronto, ¿no? Lo dejan siempre atrás, casi siempre los mismos niños lo segregan, porque como no es muy bueno jugando porque se cansa, pues, a la hora de hacer la selección, ¿no? De que tú escoge y tú escoge y tú escoge, pues, el último que escogen es a nuestro niño. Lo que me llama la atención es que entonces estamos hablando de pequeños que pueden tener, este, meses, un año, dos, o niños que ya están en la escuela, doctor. Claro. Sí, o sea, ¿podría haber sido su vida de bebés aparentemente sin ningún problema del corazón o que no diera ningún tipo de signos como estos y ya hasta que empieza a tener mayor edad y mayor actividad es que entonces surge estos síntomas? En algunos casos, sí. Algunos lo expresan inmediatamente al momento de, en las primeras semanas de vida. Este tipo de niños que lo expresan las primeras semanas de vida son los menos comunes, pero son los más graves. Los que van expresándolo a lo largo de los siguientes meses, a partir del cuarto, quinto, sexto mes en que dejan de crecer o mamá empieza a notar que sudan mucho o que se cansan al comer, ¿no? Tomaban el pecho muy bien en 20, 30 minutos y de repente empieza a tomarles 45 minutos, hora y media a tomar el pecho. O se ven irritables, están llorones, toman pecho 3, 4 succiones y sueltan el pecho fatigados porque como se cansan, no comen bien, entonces al no comer bien pronto vuelven a despertar con hambre y están permanentemente llorando, puede ser un signo de cardiopatía congénita en bebitos, ¿no? Y otros, como decíamos ahorita, pues lo van expresando más grandes, ¿no? Depende de la severidad de la patología. Hay cardiopatías congénitas que se expresan en la vida adulta. Por ejemplo, la aorta bivalva es una enfermedad que muchas veces da problemas a los 30, 40 años. Pero bueno, pues se puede diagnosticar, antes se puede prevenir que dé problemas si nosotros tenemos un diagnóstico adecuado. Bueno, siempre que viene el doctor, también hay un momento en el que terminamos hablando del soplo del corazón. Porque las mamás comienzan a preguntar, es que a mi hijo le diagnosticaron un soplo cuando estaba chiquito. O en este momento, de hecho, llega una de nuestras comunicaciones por vía WhatsApp, en el que nos cuenta una señora acerca de su hermana, ya una adulta de 21 años, un adulto, tiene un soplo en el corazón y no se lo detectaron hasta un mes después de que nació, se enfermó de neumonía y a partir de eso es que tuvieron el diagnóstico. Dice que no ha tenido ningún problema. Dice que recuerda que el doctor les comentó que el lugar donde estaba el soplo no ponía en riesgo su vida. Su preocupación es que ahora ella está embarazada por primera vez y esto les hace preguntarse si podría tener alguna complicación, doctor. Bueno, eso es importante, fíjense, la trascendencia que tiene el tener un diagnóstico. Un soplo es un ruido, no necesariamente un ruido que significa enfermedad. El soplo se presenta cuando la sangre en el interior de nuestro corazón o de nuestras arterias corre demasiado rápido. Pero la sangre puede correr rápido por muchas causas. Puede correr rápido, por ejemplo, cuando el niño tiene fiebre y su corazón se acelera por la fiebre. Cuando el niño está deshidratado o cuando el niño tiene alguna infección en algún aparato o sistema, por ejemplo, una neumonía, que hace que el corazón tenga que trabajar de más y correr la sangre más rápido. Ahorita vamos a hacer una pausa comercial y seguimos escuchando al doctor. Vamos a poner aquí una pausa solo para ir y volver rápidamente después de esta pausa aquí en Club de Mamás. Son las 10 con 34 minutos. Muchas gracias por seguirnos en Radio Mujer. Bueno, estamos revisando las noticias como siempre y fíjate que el día de ayer en Colima detectaron ya y confirmaron el primer caso de una mujer embarazada y que es portadora del virus del Zika. Entonces, bueno, además de que la mujer ya inició el tratamiento que le ofrecieron con el protocolo que lleva, dieron a conocer las autoridades de salud, además de, bueno, pues los datos de la mujer en la semana en la que se encuentra, pues obviamente esto lo dan a conocer porque es nuevamente una alerta para que no bajemos la guardia en todo lo que es la prevención y ya sabemos que la transmisión de este virus, por lo que se sabe hasta el día de hoy, es similar a la transmisión del dengue por el mosquito que es el mismo y que digamos que las precauciones son las mismas. Ahora ya está empezando el temporal de lluvias y es primordial que tengamos fuera de riesgo y que hagamos lo que se nos recomienda, que es quitar y tirar cacharros, no dejar que se estanque el agua de ninguna manera porque esos son criaderos de los mosquitos. Entonces, bueno, que esta nota llega, pues, triste, por supuesto y alarmante porque sí hemos escuchado hablar de las complicaciones que han vivido quienes tienen el virus del Zika y que, bueno, pues ahí está, sigue dando noticias. Así que, bueno, pues no bajemos la guardia y sobre todo hagamos los fines de semana que a veces algunas familias los toman para hacer la limpieza, pues que las azoteas y los patios y los lugares donde se pueda acumular ahora en estas lluvias el agua, pues esté limpio, ¿no? Y ordenado. Quédate con nosotros porque seguiremos platicando con el doctor Alejandro y estaba hace un rato explicándonos. Lo interrumpí, lo dejé ahí a la mitad, doctor. Estábamos platicando un poquito de soplos. De los soplos del corazón. El soplo no necesariamente es una enfermedad y que dividimos a los soplos, vamos a seguir, dividimos a los soplos en tres grandes grupos. Al primer grupo le llamamos inocente. Cuando el niño crece, tiene ciertos cambios en la estructura de su corazón que hacen, sobre todo cuando son muy delgaditos, que tengan ruido en su corazón que nosotros le consideramos un soplo. Estos niños que tienen soplos inocentes normalmente no tienen molestia alguna, son totalmente asintomáticos, corren, juegan, brincan, saltan, igual que los demás. Normalmente tienen exploración física totalmente normal, no tienen fiebre, sus signos vitales son normales y tienen un soplo, por supuesto, pero tienen su primero y segundo ruido del corazón normales. Y cuando uno les toma radiografía de tórax y electrocardiograma, estos dos son normales. Entonces, ese es el soplo inocente. El 10% de los bebés lo tienen, de los niños lo tienen a lo largo de su vida y no representa enfermedad. El segundo tipo de soplo es el funcional. El soplo funcional está dado, como yo les decía, por una infección o alguna enfermedad adicional externa al corazón que acelera al corazón. Pueden ser muchas enfermedades, desde una fiebre por una faringitis o un catarro hasta una leucemia o una insuficiencia renal o un problema muy serio. Entonces, también se deben estudiar porque la causa del soplo puede estar fuera del corazón pero tener una enfermedad grave. Ellos, normalmente al resolver la enfermedad que está causando el acelere del corazón y de la sangre, normalmente el soplo desaparece. Yo quito la anemia, el soplo desaparece. Yo quito o curamos la leucemia, el soplo desaparece. Curamos el catarro, el soplo desaparece. Y el orgánico, que es el soplo en el que se genera porque hay un orificio anormal en el corazón o una válvula estrecha o una válvula que falla y está insuficiente y genera el ruido que nosotros escuchamos. Y en ellos, obviamente hay síntomas, los siete síntomas que mencionábamos hace un ratito, el electrocardiograma y la radiografía son anormales y tenemos que hacer un ecocardiograma para definir exactamente las características del defecto y qué tratamiento puede requerir. A veces, aunque el niño se ha corregido quirúrgicamente, el soplo ya no desaparece, pero finalmente el niño ya queda bien y el soplo ya nos queda, digamos, como una especie de secuela o cicatriz de la enfermedad que le fue corregida. Entonces, el soplo es una de las principales preocupaciones de los papás cuando el doctor dice, tiene un soplo, todo el mundo piensa, está enfermo del corazón. Y bueno, la mayor parte o muchos de ellos sí, pero no necesariamente o no todos tienen enfermedad en el corazón. Hay que estudiarlos muy bien. Bien, si desean preguntarle algo al doctor para esta mañana, aprovechenlo porque tendremos solo unos minutos más aquí en el programa. El teléfono para tus mensajes es el 3310-19-0712. Monserrat pregunta, una niña recién nacida le detectaron un soplo en el corazón y le dijeron al papá que tenía el corazón crecido. Ahora, esta niña tiene 16 años. Le dijeron que ya no lo puede, ya no la pueden operar y que no hay nada que hacer. ¿Es cierto? Bueno, depende de la enfermedad del corazón que tenga. Esa es presente la importancia de haber estudiado o de estudiarlos oportunamente. O sea, cuando le dicen un soplo en el corazón, ¿se están refiriendo a una enfermedad? Probablemente sí. ¿O a un síntoma? El soplo es un signo, un signo nada más. Pero si ya me dio el signo el niño, tenemos lo ideal que estudiarlo y estudiarlo a profundidad para que nos demos cuenta qué tipo de problema tiene y darle solución oportuna. Supongo que al ir con ustedes y hacerle toda su historial, preguntarán ¿cómo ha sido la vida de esta niña? Claro. Estos 16 años ¿qué ha ocurrido? ¿Corrió? ¿Tuvo algún episodio de estos de fatiga, de cansancio, de desmayo o transcurrió su vida normal, natural? Muchos de ellos su vida transcurre a vista de los padres normal. Ah, a vista de los padres. A vista de los padres. Porque uno se acostumbra a ver a nuestros hijos. Es un poquito lo que platicaba la señora que hace un momentito llamaba, que su hija ya tiene 20 años y está esperando bebé. Bueno, si ella nada más tuvo un soplo inocente o un soplo funcional, pues su bebé no va a tener ningún problema y ella va a tener un embarazo normal. Pero si tiene cardiopatía, también hay que ver que las cardiopatías pueden en algunos momentos heredarse. Entonces es importante ella saber qué tuvo para no descartar, no dejar pasar el que pudiera su niño tener el mismo problema porque ella misma lo transmitiera. Las cardiopatías tienen un origen que nosotros llamamos multifactorial. Parte está en nuestros genes y parte está en el ambiente. Entonces cuando se juntan las dos cosas, viene la cardiopatía. Entonces si ya ella tiene cardiopatía y está esperando bebé, pues tendría en un momento obligadamente que evaluar cómo está su corazón ahorita durante el embarazo y luego cómo está el corazón de su bebé. Por eso es el seguimiento desde antes de embarazarse para diagnosticar a mamá, atenderlo oportunamente y que no tengamos problemas durante el embarazo y luego estudiar al bebé oportunamente para que si hay algo lo podamos resolver. Y en el caso de la chiquita de 16 años, pues la situación es parecida. Habría que corroborar realmente qué problema tiene y si realmente ya no se le puede hacer nada. Porque a veces las cardiopatías se complican y cuando ya están dañados otros órganos porque el corazón estaba dañado en un principio pero ya dañó pulmón, es muy frecuente que nosotros al tratarlos de corregir el pulmón de todos modos no nos deje sacar adelante a la niña y en vez de ayudar le lastimamos. Por eso me imagino que el médico que la vio que asumo que fue un cardiólogo pediatra le dijo que ya no había nada que hacer porque muy probablemente el pulmón de esa bebita ya esté lastimado y ella ya está empezando a tener síntomas de deterioro cardiopulmonar ya no nada más es corazón sino corazón y pulmón y muchas veces esto ya representa un punto de no regreso en el que ya no hay más solución que trasplantar corazón y pulmón y eso bueno pues es un cambiar una enfermedad por otra porque el trasplante de corazón y el trasplante de pulmón no nos da una larga vida está bien un trasplante en una persona que va a vivir este 10, 12, 20 años pero probablemente después tengamos que retransplantar o hacer entonces ahí es donde empieza uno a decir bueno a ver hasta qué momento podemos ayudar o hasta qué momento ya no estamos ayudando Doctor ¿qué es lo que ustedes hacen en Taiyari? sé que porque basta que y les invito a mamás a que entren a la página web y que se enteren de todos los casos que han podido apoyar y que incluso ustedes se puedan sumar a apoyar también a estos casos a la comunidad de Taiyari en internet son sus páginas su sitio web www.taiyari la primera y latina luego y taiyari punto org para que así entren conozcan todos los datos pero ahorita tenemos al doctor vamos a aprovecharlo doctor ya ¿cuánto tienen trabajando con la asociación civil? que estamos constituidos desde hace 5 años pero empezamos a trabajar casi desde hace 10 si Taiyari es una organización sin fines de lucro es una organización de la sociedad civil en el que un grupo de personas se unieron con la intención de ayudar a niños con enfermedades del corazón lo que se está logrando con Taiyari es que niños de escasos recursos que tengan cardiopatía congénita es decir tienen que ser menores de 18 años y con enfermedad congénita del corazón que no tengan seguro social IMSS o ninguna otra posibilidad de corregirse en medio privado y que que dependan pues de esta corrección para estar bien puedan ser operados por nuestro equipo quirúrgico este pues con ayuda de parte de estas personas que procuran dinero para operar a los bebés que son los los este patrocinadores los donadores vamos a una pausa comercial doctor y conoceremos más de este trabajo que han hecho Taiyari con los niños y sus problemas del corazón solo tenemos 10 minutos sigamos conociendo el trabajo de Taiyari sobre todo porque es que estoy impactada nacen al día 6 bebés simplemente aquí en Jalisco con cardiopatías congénitas van a necesitar atención algunos una o varias cirugías si van a necesitar de estos médicos especialistas cardiólogos pediatras y van a necesitar por supuesto sus papás no solo dinero sino paciencia para que estos bebés puedan pasar por todo este andar entiendo que pues gracias a ello ya que existe la especialidad y las cirugías estos bebés van a poder vivir para empezar algunos están entre la vida y la muerte la decisión algunos otros mejorarán muchísimo su calidad de vida y podrán llegar a ganar el peso y la talla que se espera y podrán estudiar y crecer en fin lo importante realmente son los primeros años y la atención que puedan brindarles entiendo que así fue la razón de que se unieran ustedes como especialistas los médicos la gente sensible también que se unió al proyecto de Tayari y que pues se fueron obviamente por los más necesitados por las las familias que no tienen por supuesto bueno ni para comer muchas veces ¿no doctor? sabemos de la pobreza que vive nuestro país en muchísimas familias sí así es por eso es que nosotros decimos que Tayari es la suma de muchísima gente muchísima gente que nos está ayudando gente que ayuda como su trabajo voluntario por ejemplo nuestro consejo por ejemplo nuestros médicos que todos ellos somos más de 27 médicos pueden verlos en la página de internet de Tayari ahí está el listado completo desde odontólogos cirujanos cardiovasculares por supuesto cardiólogos pediatras intensivistas anestesiólogos neumólogos ortopedistas que nos están ayudando para que para que podamos atender estos niños ellos están trabajando pro bono sin ningún honorario simplemente donando su trabajo pero hay otro montón de gente que probablemente no esté en la asociación ni aparezca en esa página de internet pero que está aportando aportando pequeñas cantidades 5, 10, 100, 20, 300, mil pesos mensuales a través de su tarjeta de crédito o en forma aislada en las cuentas de Tayari depositando o buscando patrocinios gente que dice bueno yo igual no tengo el dinero pero mi jefe que trabaja en tal institución nos puede echar la mano con la cirugía hay gente que ha aportado cirugías completas que dice yo quiero patrocinar a un niño y dice yo pongo la cirugía promedio cuesta entre 150 130 mil pesos pagan la cuenta del hospital lo importante aquí es que no es uno somos muchos y necesitamos más gente que poco a poco se vaya uniendo a nosotros poniéndose de acuerdo ahí en nuestra página de internet con Diana Ayala que es nuestra coordinadora de desarrollo institucional para que puedan ayudarnos en esta en esta labor tan grande que tenemos y que va a requerir cada vez más y más recursos porque operamos uno y llegan dos o tres a pedirnos ayuda y entonces vamos lentos digamos porque los recursos no sobran pero de alguna manera se está haciendo lo que se ha ido pudiendo para lograr operar hasta ahorita aproximadamente 56, 57 niños no traigo el número muy preciso pero este niños ya operados que han salido gracias a Dios bien son cirugías de riesgo bien dijiste muchos de ellos tienen en juego su vida afortunadamente hemos tenido resultados muy favorables pero obviamente son operaciones muy complejas en las que muchos detalles están en juego y que por supuesto está la mano de Dios encima si la vida es de Dios y si nos va como esperamos todos normalmente los resultados son muy favorables los invito a que se sumen a tallar y a que vengan a que trabajen con nosotros a que vayan poniendo ese granito de arena que va haciendo que podamos sacar adelante niños que niños estamos metiendo porque igual van a decir bueno yo no puedo ayudar pero yo tengo un niño que necesita ayuda bueno pues obviamente menores de 18 años que tengan una cardiopatía congénita que esta cardiopatía congénita se pueda resolver en un en un solo tiempo tratamos de que sean niños que con una operación los podamos rescatar para ayudar a más niños si los niños requieren más cirugías o son mucho más complejos de lo que nosotros con los recursos que tenemos podemos resolver estamos buscándoles traslado a alguna institución donde se les puede realmente intervenir y se sientan ellos protegidos o ayudados o atendidos por otro lado este que tengan bajos recursos entonces todo paciente aporta a su llegada una inscripción digamos de 450 pesos con el que se cubren los honorarios de un estudio socioeconómico y en ese estudio socioeconómico se detecta que tanta necesidad tiene cada familia no podemos recibir a todos los niños que tienen alguna institución que los pueda ayudar como el IMSS como el Issste pues no los podemos no los podemos recibir porque ellos tienen donde atenderse estamos recibiendo realmente a los que son pobres de los pobres como decías ahorita y no es demagogia es que simplemente pues son los niños que más ayuda necesitan en un momento dado por supuesto en aquellos que necesitan ayuda no tienen instituciones pero pueden aportar alguna parte bueno pues también se busca la forma de que ellos puedan resolver su enfermedad de alguna manera el chiste es que podamos hacer que los niños regresen a una vida sana que puedan correr y jugar para crecer y aprender para socializar y ser adultos felices que tengan una familia feliz y sean lo que ellos quieran ser porque pues el potencial de un niño es gigantesco lo que es muy interesante y muy halagador también y para su trabajo pues bueno el testimonio de cómo están ayudando doctor justo porque pues a todas las personas que se acercan a tallar y que se inscriben que reciben el newsletter que entran a su facebook yo te invito a que también compartas todo lo que ellos ponen en sus redes sociales tallar y nos hacían llegar esta semana la foto de betty que ya está en su casa yo cuando vi el correo dije betty betty ya está en su casa pues entré y claro veo la carita de betty que ayer decía salí del hospital donde nos trataron muy bien a mi mamá y a mí estoy en mi casa con mis hermanos y mis abuelos que me extrañaron gracias a todas las personas que nos ayudaron que acompañaron a mi mamá que rezaron por mí gracias desde mi nuevo corazón la historia de betty cuál es doctor bueno betty es una pequeñita que tiene un año infracción año y meses esta chiquita se le detectó desde pequeña un soplo tiene un orificio muy grande entre sus dos ventrículos se llama comunicación interventricular y tenía también una estructura arterial que se llama conducto arterioso abierto nuestros cirujanos nos hicieron el favor de corregirla se operó el pasado jueves en la mañana este estuvo hospitalizada en terapia intensiva hasta el sábado el sábado salió a su habitación el domingo estuvo ya muy contenta con su mami ya en su cuarto y el si no recuerdo el lunes si mal no recuerdo el lunes en el mediodía la dimos de alta y salió a su casa son procedimientos relativamente rápidos y les va bien siempre y cuando sean diagnosticados como Betty a tiempo pues muchas felicidades doctor y muchas gracias por haber venido hoy al programa gracias a ustedes y saludos a todos ojalá nos visiten y puedan aportar les invito incluso a llamar directamente ahí pueden buscar a Diana como decía el doctor en el teléfono 36 30 45 94 de la asociación Tayari 36 30 45 94 para que se sumen también en la ayuda y entren a www.tayari.org para el papá ganador es Karina Velázquez quien se lleva este libro gracias a que Editorial Planeta nos dejó aquí unos regalitos para ustedes feliz día del padre doctor para el domingo muchísimas gracias feliz día a todos los papás el próximo domingo aquí en México y en los Estados Unidos que nos están escuchando que también sé que sé muchas de ustedes como familias mexicanas van a celebrar a sus papás el domingo un abrazo muy fuerte y siguen con nosotros en Sintonía de Radio Mujer en el 1040 de AM en www.radiomujer.com.mx yo soy Claudia Caballero te invito a entrar también a mis redes sociales tengo un perfil de Facebook como Claudia Caballero y está nuestro querido Club de Mamás en Facebook para que también ahí te enteres hay una promoción porque va a haber un maratón de Netflix y estoy obsequiándoles a las mamás del club y a nuestros seguidores un pase familiar y creo que este puede ser un buen regalo también para los papás así que síguenos entonces y que tengas un maravilloso fin de semana está Toño Orejel en controles de audio se queda también junto con Jessica y Alejandro Lugo asistente de producción nos vamos Don Ají Castro productora de este espacio y tu servidora hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!